Hola amigos de Youtube, bienvenidos a De Todo a Todo Canal el día de hoy les quiero compartir como elaborar un lazo en forma de flor está elaborado con papel seda y ustedes pueden emplearlo en diferentes proyectos de manualidades en este caso voy a emplearlo en una bolsita para regalo estas bolsitas las enseñé a elaborar en un tutorial anterior los invito a que visiten este video por acá les voy a dejar el enlace está elaborada con papel seda y con papel celofán vamos a dar inicio entonces con los materiales un pliego de papel seda, unas tijeras, un bisturí y por acá también tengo cinta de agua esto es para amarrar el lazo iniciamos entonces tomando el papel seda para este lazo que voy a elaborar voy a emplear el pliego completo de papel seda lo abrimos este es un color dorado es muy bonito para esta época que se acerca de navidad entonces por acá tenemos el papel seda y lo vamos a cortar de esta manera entonces está ubicado de manera horizontal lo voy a tomar así de manera vertical y lo voy a doblar acá está de manera vertical lo voy a doblar por toda la mitad porque vamos a empezar a cortar este papel entonces ubicamos bien las esquinas una vez hemos ubicado acá las esquinas bajamos para ubicar bien la parte inferior por acá para que puedan observar un poco mejor entonces ubicamos acá bien la parte inferior y vamos a cortar vamos al bisturí lo ubicamos por dentro y lo ubicamos bien hacia abajo y vamos a empezar a cortar entonces nos van a quedar dos partes del pliego y tomamos una de las partes y hacemos lo mismo lo cortamos lo doblamos y lo cortamos acá por toda la mitad ubicamos bien acá la parte de arriba y cortamos, doblamos acá la parte inferior y también vamos a cortar esta parte y tomamos esta parte también y la vamos a cortar de esta manera hasta obtener este tamaño entonces tomamos la otra parte la cortamos también y acá ya tenemos cuatro es decir de medio pliego llevamos uno dos tres cuatro y del otro medio pliego debemos hacer también lo mismo vamos doblando por la mitad y cortamos hasta obtener cuatro rectángulos entonces bueno acá ya he terminado de cortar y nos van a salir ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho le vamos a igualar bueno entonces cuando tenemos estos ocho rectángulos igualados los vamos a tomar de esta manera y vamos a hacer un doblez de aproximadamente un centímetro doblamos doblamos de esta manera giramos el papel y doblamos nuevamente nuevamente giramos el papel y doblamos y hacemos esto mismo con todo el papel bueno cuando ya hemos doblado el papel lo que vamos a hacer es acortar es que vamos a cortar acá en forma de curva y eso mismo lo vamos a hacer en la otra parte del acordeón que armamos así vamos a buscar la mitad igualamos acá las dos partes las igualamos y buscamos acá la mitad para ubicar acá en la mitad la cinta entonces hacemos este es un nudo común y corriente es un nudo común y corriente bueno entonces este nudo lo tenemos acá como pueden observar no lo debemos apretar y vamos a dejar lo que es el hilo en la parte de abajo y vamos a ubicar de esta manera vamos a abrir las el acordeón o la flor deben tener en cuenta también por ejemplo este papel seda que es dorado tiene una parte que es brillante y la parte que es opaca entonces abrimos la flor de modo que nos quede la parte brillante hacia arriba y con mucho cuidado vamos a empezar a tomar cada una de las hojas y vamos a pasarla hacia arriba con mucho cuidado porque este papel seda es muy delicado entonces empezamos a abrir la flor entonces tomamos uno a uno cada una de las hojas o cada uno de los pétalos y los vamos abriendo y llevándolos hacia arriba ya al final vamos a acomodar la flor entonces no se preocupen si queda un poco arrugada lo importante es que ustedes sean muy cuidadosos al ir abriendo este papel entonces esto lo debemos hacer con cada una de las flores hojas vamos hacia arriba los pétalos los pétalos y luego tomo cuando ya me falta la última la tomo de acá de la cinta y ahora esta última y la llevo también hacia arriba con mucho cuidado así algo así les debe quedar ahora giro y también abro esta parte del acordeón y empiezo a hacer lo mismo entonces abro para que se me facilite más abrir los pétalos y 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 cuando me queda el último entonces tomo de acá de la cinta y acomodo esto acomodo este último de esta manera entonces voy acomodando ya después voy mirando la flor y voy acomodando cada uno de los pétalos nos podemos ir acomodando entonces vamos deslizando así y y le vamos dando un poco de forma a lo que es la flor los que ustedes ven así que están como arrugados entonces los vamos acomodando vamos abriendo un poco de esta manera obtienen ustedes este lindo lazo y lo siguiente que voy a hacer para que ustedes observen de qué manera pueden decorar una bolsita como les decía por acá tengo esta bolsa que les enseñe a hacer en un tutorial anterior y bueno voy acá a empacar algo como suponiendo que tenemos el regalo acá por debajo hay una bolsita de papel seda miren que queda muy linda los invito a que visiten ese vídeo bueno por acá ya empaque un regalo entonces lo voy a tomar de esta manera y voy a amarrar acá en la parte superior voy a tomar acá y vamos a ubicar en esta parte una cinta también una cintica de agua la vamos a tomar y la vamos a amarrar en esta parte y acá vamos a ubicar el lazo que acabamos de hacer entonces ya les muestro de qué manera debe quedar barramos en la parte de atrás del regalo hacemos también acá un nudo este nudo común y corriente podemos cortar acá y también tomamos las tijeras podemos también tomar las tijeras enchurcarlo bueno y así de esta manera les debe quedar a ustedes este detalle como pueden observar es muy bonito este lazo es un lazo que elabore como pueden como pudieron observar con un solo pliego de papel pero si ustedes desean también hacer un lazo más grande en emplear entonces dos pliegos de papel seda pero en vez de cortarlo en 8 pedazos o en 8 rectángulos lo van a cortar en 4 y como emplean 2 entonces estarían también las mismas 8 hojas solo que un poco más grandes bueno y nada más los invito a que si les ha gustado este vídeo se suscriban a mi canal compartan el vídeo activen la campana de notificaciones también para que les llegue un mensajito cada vez que suba un nuevo vídeo muchísimas gracias por estar conectados con mi canal gracias 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 gracias